En la avenida Naciones Unidas de la Ciudad de La Paz se intervino un sitio informal donde se realizaba la venta y recepción de celulares de dudosa procedencia. La policía detuvo a dos sujetos, uno de ellos es menor de edad y tenía en su poder dinero y celulares formateados. En las últimas horas lamentablemente se ha tenido que intervenir a un menor de edad en posesión de más de seis unidades de teléfonos, todos estos ya formateados y asimismo una cierta cantidad de dinero que le hacen responsable de la probable autoría del delito de aceptación en su calidad de menor infractor. Asimismo en compañía de este menor se encontraba un otro sujeto que también ha sido encontrada otra cantidad de dinero y asimismo un otro teléfono celular que también estaba en esa característica de haber sido en este caso modificado en cuanto se refiere a las referencias que tienen. En este caso, reitero, muchos de estos lugares se convierten en incentivadores de circunstancias ilícitas, tal es el caso de estas dos personas de 39 años y 16 años quienes han sido puestos ya a conocimiento de la Fiscalía en calidad de aprendidos y obviamente deberán responder penalmente por esas inobservancias.